Creo que es acertada la opinión que se recoge, que presenta el presidente de la comisión, en rubros que deberían ser fortalecidos. Han sido mencionados por el diputado de Alfonso Guajardo. Mayores recursos para la operación de las embajadas, las cuotas y aportaciones a organismos internacionales, que México ha sido líder y debe seguir siendo líder en ese ámbito, y el financiamiento a programas y proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que ahora es más urgente que nunca, sobre todo podemos hacerlo en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe. En esa visión de lo que hace falta fortalecer, yo subrayo que sería pertinente incluir atención, protección, servicios y asistencia a consulares. Entiendo que la propuesta de la diputada Saraiva en ese sentido, sin embargo, no coincido en que debamos quitarle a un proyecto como el de Santa Lucía, que ya está en curso y que con opiniones encontradas a favor o en contra, ya debe concluir, debe ponerse en operación, sería un despropósito que no fuera así. Yo lo que quiero aquí expresar es que el ámbito de esta reasignación de recursos, quitarle a la defensa nacional y al aeropuerto de Santa Lucía, sin estar de acuerdo con ello, sí creo que debería aumentar los recursos a atención, protección y servicios consulares, y en ese sentido lo expresaré en el pleno, sobre todo subrayando la importancia de servicios consulares a nuestros migrantes, igual que apoyo a embajadas, aportaciones a organismos internacionales, y financiamiento de programas y proyectos de cooperación internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí a usted y al secretario técnico. Yo deseo que se aporte más recursos a consulados, pero no coincido en que se le quite a un proyecto que esté en curso, que parece que no coincido. Entonces, si es posible un voto particular, señalando una opinión de que aumenten recursos a consulados, pero no que se le reste recurso a Santa Lucía, a un proyecto que esté en curso. Entonces, vamos a hacer esto. Sí, muchas gracias. En la propuesta que nos presenta la comisión, señala, entre otras cosas, que los rubros que identificamos, es decir, identifica la mesa directiva de la comisión, que necesitan ser fortalecidos son los gastos de operación de las embajadas, las cuotas y aportaciones a organismos internacionales, y el financiamiento de los programas y proyectos de cooperación para el desarrollo, que se cubrirían principalmente con los recursos de los fideicomisos Fondo México y FOMCID, que se cubrían con los fideicomisos Fondo México y FOMCID. En ese sentido, hay una recomendación, y yo lo que propongo es que se agregue a esta recomendación también recursos para la atención, protección, servicio y asistencia a consulares, de tal manera que lo contemplemos en la recomendación que va a la comisión de presupuesto. De verdad que siento que nuestros migrantes están muy atentos, especialmente a lo que tiene que ver con servicios consulares, y que esta recomendación de la comisión va a ser muy bienvenida, y que tenemos la oportunidad todavía con la comisión de presupuesto, pues de hacer las reflexiones pertinentes para ver si es posible que se aumenten esos recursos. Entonces, no estoy proponiendo de qué ramo, que fuera distinto, sino que se aumente, y que pudiéramos tener estos próximos días para poder hacer una argumentación en la comisión, en la comisión de presupuesto. Claro. Estamos en, integramos en esta comisión, estamos a favor de aumentar el presupuesto. Consideramos que debemos reactivar la presencia de México en el exterior, y pues yo quiero dejar constancia de ciertos programas, como por ejemplo ProMéxico, que desaparecieron, cuya finalidad era promover a México en el exterior. Siempre voy a estar a favor de que se aumente el presupuesto en esta materia. Sin embargo, coincido con la diputada Amalia de que, pues es difícil poderle quitar o reasignar de un rubro a otro, pero estaría a favor de que se aumente el presupuesto. Eso creo que todos los que estamos aquí estaríamos dispuestos a eso, y yo le propongo, presidente, si no, que se vote en lo general la opinión presupuestal, y que se pueda hacer un adendum de la opinión de todos los compañeros para que quede asentado. Gracias, presidente.